En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el doctor Luis Larrea, candidato a la ciudad de La Paz, donde mencionó que el 80% de los médicos no han parado. Larrea ha dicho claramente que está habilitado para postular a la alcaldía y que desde la alcaldía hará respetar a la ciudad de La Paz. También vamos a tener la conferencia que dio al respecto el diputado Héctor Arcea, quien presentó una acción popular y de acuerdo a un informe de salud, el paro ha sido un fracaso a todos los estamentos, los estamentos de salud, todos los centros de salud, todos están trabajando. No hay paro médico prácticamente, solamente el paro es de papel, el paro es por parte de los dirigentes, quienes de una u otra manera han buscado de perjudicar la salud de todos los bolivianos. Entonces hoy las cosas son claras, las cosas son claras. O sea, este paro médico era político, era para buscar desfavorecer solamente a las grandes clínicas, pero el paro médico ha fracasado, ha fracasado Luis Larrea, su misma gente hoy ya no lo hace caso, no lo quieren a Larrea. Entonces hoy lo ha dicho claramente el diputado Héctor Arcea, todo está normal, el paro médico fue un rotundo fracaso. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio al respecto el diputado Héctor Arcea. Estamos en vivo para COTV donde habla Luis Larrea, expresidente del colegio médico y también candidato por... que habla acerca del paro médico, escuchamos declaración. No lo puedo hacer, por lo tanto, por eso este gobierno está abusando, porque hoy día estamos con el pueblo, y esa es la vocación del médico. Hoy día seguramente no está el 80% acatando porque hay COVID en el país, y porque hay COVID en el país tenemos que atenderlos, no podemos dejarlos, no los vamos a dejar. Nuestro pueblo nos va a tener siempre ahí con ellos, y eso quiero que entienda la población. Los médicos hoy día hemos amenazado con un paro, pero no podemos. Yo he atendido pacientes, hemos visto pacientes. No puedo decir como presidente que estoy acatando el paro porque no lo estoy haciendo, porque mi pueblo está con COVID. Entonces, eso está abusando este gobierno. Se espera la convocatoria, doctor, la convocatoria para poder entablar el trabajo de una nueva ley y la aprobación de la ley de emergencia sanitaria, pero parece que el gobierno está muy cerrado. ¿Qué puedes esperar de un ministro que ha ido en contra de los colegiados? ¿Qué puedes esperar de un gobierno que sabe que los mandiles blancos tenemos cerebro? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que sabe que hoy día tiene un comité científico de gente que no piensa en la parte científica? No tiene la capacidad de decir cuáles, qué elementos va a dar la vacuna. Hoy día deberían estar explicando qué reacciones tiene la vacuna. Un comité científico conformado por sus ministros va a dar esas cosas. Eso estamos reclamando como colegio médico. La parte científica, la parte académica, que hoy día no se diga cuánto vale esa vacuna de China. Con esta ley, o sea, todo es, no es nada cierto. O sea, hoy día está todo cerrado. Entonces, eso estamos reclamando. Pero como digo una vez más, los médicos estamos con nuestro pueblo hoy día. Por eso es que la población y este gobierno, este gobierno, ante todo, está abusando de los médicos porque no podemos dejar a nuestros pacientes y no lo vamos a hacer. Doctor, entonces quiere decir que este es un paro simbólico, nada más. O sea, hasta el momento sí, porque lastimosamente hoy día están viendo, siguen muriendo. Ayer han muerto dos médicos más con el COVID. Hoy día tenemos cinco médicos en terapia intensiva que están entre la vida y la muerte. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros hacia la población? Estamos con nuestro pueblo y no vamos a dejar de estar con nuestro pueblo nunca. Vamos a estar siempre al lado de la población. Yo quiero decirles, presidente del Colegio Médico, estamos atendiendo porque estamos en época de pandemia. Pero si este gobierno quiere realmente cerrarnos la boca, pues serán las acciones de los médicos de base los que decidan. Muchas gracias. También nos vamos a acercar con el doctor Luis López y Unidos por la Paz, candidato. Vamos a escuchar las declaraciones. En la paz. Y eso es en este mes de enero y en este mes de febrero. Y si ustedes se dan cuenta, pues tenemos a uno cada dos días en el promedio que se ha tenido. Hoy día tenemos cinco médicos que están en terapia intensiva entre la vida y la muerte. Entre ellos tenemos profesionales muy delicados, entre ellos el ex ministro de salud. Y por lo tanto, pues estamos en ese ámbito. Lastimosamente las condiciones del sistema de salud siguen siendo las precarias, con ley o sin ley. La ley lo único que ha hecho es amordazar a los profesionales. Por lo tanto, que ha mejorado la ley, díganos qué cosa ha mejorado. Hoy día no hay respiradores, hoy día no hay recursos humanos. Por lo tanto, es una ley, lastimosamente, que lo único que quiere es encerrar a los médicos y hacer que no podamos hablar. Por favor, nuevamente, por favor, doctor, ¿nos puedes reiterar? Bueno, ya se ha sido de vuelta habilitado esto para usted ya, bueno, seguir en las elecciones subnacionales. Sí, efectivamente, ya hemos recibido por los medios de comunicación. Y como hemos dicho, hoy día lo que necesitamos es que esto, pues, vaya por un buen camino. Y ese camino es aquel que nosotros queremos decirle a la población. Somos una candidatura totalmente diferente. Y esperemos que la población estos días piense en que hoy día hay que salvar a nuestra ciudad. Hoy día hay que darle estabilidad a nuestra ciudad. Y hoy día este candidato lo que quiere es demostrar que sí se puede y que no vamos a doblegar, ni nos vamos a doblegar ante nadie. Vamos a ser una alcaldía que realmente se haga respetar. Ahora, ¿cómo va a continuar las campañas? Hoy día y mañana, mañana vamos a hacer el cierre con las atenciones. Personalmente vamos a ir a aquella gente que necesite hacer la atención. Porque creemos que es la única mejor manera de hacer campaña, de ir con la atención hacia lo que son la población en su conjunto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿En este año no se va a visitar casa por casa? No, nosotros lo que hemos dicho es el cierre de campañas que tenemos una brigada. Vamos a ir a aquella gente que lo necesite, que nos llame, para que podamos ir a hacer la atención a su casa. Y eso es algo que lo vamos a hacer porque eso es lo que sabe hacer Luis Larrea. Gracias por las palabras de Luis Larrea, presidente del Colegio Médico. También candidato a la alcaldía por Unidos por la Paz. Queda a conocer de que ya el Tribunal Supremo Electoral le ha notificado que ya está habilitado para las elecciones subnacionales. Así también daba cuenta en otro tema de que la ley de emergencia sanitaria van a seguir luchando para que se abrogue, ya que esta ley no estaría favoreciendo al sector médico. Este es el informe que se tiene en vivo para COTV. Reportó Wilson Coronel. Buenas tardes, estamos en vivo. Por favor, adelante con esta importante informática. Sí. Bueno, nuestro hermano presidente promulga la ley de emergencia sanitaria. Una vez conocido, el sector médico sostenía que afectaba los derechos de los trabajadores. En varias oportunidades hemos pedido al sector de salud que demuestren qué artículo vulnera el derecho de los trabajadores, el derecho a la protesta, no han podido demostrar. Por esta razón, el CONASA y FECIRMES sacan una serie de comunicados amenazando al pueblo boliviano de dejar sin atención en el sector de salud de manera textual que dice el CONASA resuelve la continuidad de paro general por 15 días más hasta lograr que se abrogue la ley 1559 de emergencia sanitaria. En virtud de esta amenaza, hemos presentado esta acción popular que tenía, que buscaba que el Tribunal de Garantías deje sin efecto estas amenazas, no de dejar sin salud al pueblo boliviano. Ha concluido la audiencia y se nos ha denegado la tutela. Sin embargo, queremos aclarar que los dirigentes, tanto de FECIRMES como del Consejo Nacional de Salud, no tienen ningún valor. Estos comunicados, estas amenazas, están orientados netamente de carácter político, partidario, prevendalista y que busca protagonismo. El director departamental del CEDES ha presentado un informe en detalle en el que establece que en los 48 municipios el trabajo de atención al pueblo es absolutamente normal, absolutamente normal. Por tanto, queremos decirles a estos malos dirigentes del sector de salud que buscaban paralizar la atención en salud en todo el país, han fracasado. Han fracasado y queremos felicitar a todo el personal de salud que quiere, ama a su profesión, que defiende la vida de las bolivianas y bolivianos que no han parado, pues felicitarlos desde aquí. Y queremos decirles, señores dirigentes del CEDES, perdón, a los dirigentes del Consejo Nacional de Salud y al FECIRMES que sus comunicados nadie les ha hecho caso, no sirven sus comunicados. Por tanto, la acción popular ha cumplido su objetivo de evitar la paralización de la atención en salud. Sería bueno que ustedes, señores dirigentes, le pidan disculpas al pueblo boliviano y no haya más este tipo de amenazas de poner en zozobra a la población boliviana. Diputado, bajo qué argumento el juez rechaza esta acción popular. En base al informe que presenta CEDES, el licenciado en su momento, Mamani, que presenta un informe en el que establece que la atención en salud es absolutamente normal. De los 48 municipios presenta un informe detallado, no hay tal paro, no hay. Personalmente, el viernes anterior fui al complejo viernes con los colegas diputados, fui hasta mañana, la atención es absolutamente normal. Evidentemente, objetivamente no hay paro, por eso nuevamente, estos comunicados que sacan FECIRMES, que saca el CONASA, nadie le hace caso. Es decir, sus bases le desconocen a sus dirigentes, por eso no han parado. Diputado, en todo caso, la acción popular no se ha cumplido porque el trabajo es normal en los 48 municipios. Así es, así es, o sea, el trabajo es absolutamente normal, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué evitaba la acción popular? Daño, lesión a la sociedad. No nos olvidemos, como precaución habíamos presentado esta acción popular porque el anteaño pasado, cuando hubo el paro del sector de salud en la oportunidad de abrogar la ley del Código de Procedimiento Penal, pararon miles de cirugías suspendidas, no había atención. Entonces, en el fondo, hemos cumplido, la acción popular ha cumplido de evitar esta lesión porque sabían que iban a ser sancionados como cosecha.